¡Qué perra tristeza traigo! Tengo dolor, odio y llanto Por una ingrata mujer que me dejó el pecho destrozado ¡Qué perra, qué perra! Fuiste conmigo ¡Qué desgraciada! Suerte la mía por haberte querido ¡Mira cómo me tienes aquí prendido! ¡Y el corazón herido! ¡Ay, qué perra! Si qué desgraciada son las mujeres ingratas ¡Y no es mentira, es que me tomaron maldolado! Ya que anduviste de perra Hoy quieres volver conmigo Lo que yo sentía por ti ya lo aventé A la chingada lo olvido ¡Qué perra, qué perra! Fuiste conmigo ¡Qué desgraciada! Suerte la mía por haberte querido Mira cómo me tienes aquí prendido ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, qué perra! Y el corazón herido ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra!